Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper, súper bien. Si no me conoces y es primera vez que estás por acá, me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados, sobre todo muchas video-reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reaccionan. Si ya eres habitual en el canal, sabrás que precisamente ese es uno de mis sueños, poder viajar, conocer el mundo, los diferentes países con sus tradiciones y culturas. Por ahora como no puedo, reacciono y lo comparto con ustedes. Esta vez vengo a reaccionar a República Dominicana, sí, continuamos con la serie de reacciones a República Dominicana. Específicamente estaremos reaccionando al canal de Elisa, Elisa Cuba Vlogs, que muchos de ustedes la conocen, y los que no, los invito a que vayan y se suscriban. Les estaré dejando el enlace del canal, del canal no, del video exacto, el que estamos reaccionando en la cajita de descripción. Es, creo que es el Price Smart, creo que es así como se llama lo que estaremos reaccionando. No sé qué es el Price Smart porque no he visto el video y nunca antes he reaccionado a esto. No sé si es un supermercado, no sé si es un centro comercial, no sé si es una tienda en la que se compra por mayoreo y los precios son más baratos. No sé, no tengo idea. Por el nombre Price Smart, que significa como que es un precio más inteligente, o comprar con inteligencia, algo así, asumo que tal vez se encuentren cosas más económicas que en otras partes, no tengo idea. Pero como siempre, a uno le asombra todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas de comercio y de economía, y cosas que uno no encuentra aquí en Cuba. Todo esto es relacionado con el capitalismo, es una especie de asombro para los cubanos, por supuesto. Entonces, me imagino que Elisa se encontrará sorprendiéndose con varias cosas que se encuentren, y bueno, pues nada, yo voy a estar viviendo las cosas ahí junto con ella. Entonces, si quieren ver qué le parece a esta cubana, el Price Smart, acompáñenme. ¡Hola, mi gente! Aquí estamos en un nuevo video, en Los Chinos. Sí, miren. Ahora vamos a entrar. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Algo que he visto es que en muchos lugares, centros comerciales y tal, se encuentra la bandera de refugio americano con todos lados. Aquí no es como un melo ardera cubana, en todos esos lugares. Sí, cerradura, cerradura. ¡Ay, madre, que hay una pila de cosas! O sea, sí, ajá, es como una tienda muy grande. Es que aquí hay cosas todas las comunidades. ¡Ay, mira! Aquí también hay dulcería Rodríguez. ¿Dónde están las cosas así como del hogar? No, aquí hay tantas cosas. Lámparas. Aquí hay, oye, cuando encuentro una área, baja yo una área cuando estoy, lo estoy. Es que sí, se ha ido todo. Mira, le tensionan los cabellos para allá. ¡Ah, mira! Aquí hay pelucas. ¡Madre mía! Mira esa sesión de ahí, qué locura. Déjame ver aquí un momento. Mira cómo hay secador ahí, dos planchas para el pelo. Aquí hay pelucas. Aquí es donde ven, yo tengo el pelo húmedo, que me lo lavé hace poco. ¡Planchas! Pero no tengo secadora. Así que se queda así, que se seque al aire. Aquí hay zapatos. ¡Qué bonito eso está ahí! ¡Dos por uno! Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo repito, soy fanática de ustedes. El mereto rojo cuesta, ¿qué? 990 pesos. 990. ¿Esos son cuántos más buenos? Son 20 dólares. 20 dólares. Menos de 20 dólares. ¡Mira esto qué chulo! Mira, esto tiene... 650 pesos, miren. ¿Estos son New Brands? 980. Miren aquí cómo hay caras. ¡Ay, qué lindo esto para los niños! Para niños y todo. Ahí está la sesión de los niños. ¡Ay, madre mía! ¡Mira qué lindos los carros! ¿Veis? En un país sí se puede tener esos. 875. 875. Por ahí había uno en 650. Sí, es más, es más barato, es más barato. Mira, ese cuesta 435. ¡Qué barato! Se me viene haciendo qué es. 4 dólares y medio. Y por cierto... Esto es un peso dominicano, por si acaso. Para que ustedes tengan idea, ¿no? Porque bueno, ellos también hay diferentes tipos de tenis y están mostrando diferentes tipos de precios. Para que ustedes tengan idea, ese mismo tipo de tenis que tú puedes encontrar aquí, particular, porque aquí no lo vas a encontrar en una tienda, unos tenis bonitos, no sé qué, en una tienda no lo vas a encontrar. Solo vas a encontrar las personas que viajan a países precisamente como dominicanas, gente que tiene visas hacia dominicanas, que van, compran mercancía, vienen a Cuba y la revenden, y la revenden a veces hasta triplicando el precio de la mercancía. Que, por supuesto, uno como consumidor lo entiende, porque esas personas se costean un pasaje, se costearon la visa, fueron y compraron, vienen y venden, por supuesto tienen que aumentar el precio para ellos poder sacarle algún beneficio. Eso yo lo comprendo perfectamente y no se lo critico a esa persona porque es su negocio, es su forma de buscarse la vida. Bueno, evidentemente lo que sí critico es que uno aquí no tenga otra opción, tú tienes que morir con ellos, como uno dice aquí, tú tienes que ir a morir ahí a donde están ellos a comprar eso al precio que tengan porque no hay otra opción. No es como que tú puedas ir a una tienda y decir, me voy a comprar el té ni que yo quiera porque no lo hay. Entonces, ese es el problema, eso es lo que critico, la falta de opciones. Ya les digo, gracias a esas personas que lo hacen, uno puede a veces, de vez en cuando, pues si tienes el dinerito o si ahorraste o lo que sea, comprarte alguna cosita porque de lo contrario no podrías hacerte de nada. Yo no sé, yo para mi cumpleaños pasado mi esposo me pudo regalar un par de tenis porque él por su trabajo ahorró un dinerito y me compró un par de tenis, pero yo no me compraba un par de zapatos creo que hacía más de dos años, si mal no recuerdo, tal vez más, todo ese tiempo sin comprarme zapatos nuevos. Yo no tenía ya ni zapatos casi, mi esposo no pudo comprar esos zapatos. Eso es para que ustedes entiendan más o menos cómo va la cosa porque los precios, ya les digo, son muy, muy elevados. Muchísimos. En serio. Esos precios están muy bien de cosas. Buenísimos. Esos me encantan. Estos son en $7.85 pesos dominicanos. Ya, es medio menos de $15 dólares. No sé cuántos me compraba. De verdad no sé cuántos pares me compraba. Y $4 o $5. Mira, quizás los vestidores. Yo no le gustan con todo tipo de chancueta camullero. Ah, los crocs. Esos no me gustan. Yo no uso. Qué chulo eso. Sé que son cómodos, pero no es muy cómodo. O sea, las mujeres, zapatos de tacón. Ah, y aquí está la parte del... Mira los... Mira, Juan Daniel, los adidas. Estos son $340 pesos dominicanos. Y miren todas las chancletas que hay. Dios mío. Las lacostes. Adidas. Adidas. Wow. Qué barato. Qué cantidad de cosas hay en los chinos, caballero. Dios mío. Me da algo aquí. Los chinos. Me va a dar algo aquí. Eso es como lo que dicen igual así en España. Que dicen el chino. Mira, aquí hay una madida. Y Nike también. Evidentemente, eso aquí no existe. Aquí están. ¿Qué cosas son? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? Están bien hechos los chinos. Los chinos tienen que hacer lo que aguantan. Los dominicanos les damos duro. Solo cogen un guapo a frenar y de todo. Y por aquí hay más zapatos. Esto es la parte de los niños, creo. Sí. Aquí lo que hay es alfombra. Ay, qué bonito es. 4.20. Qué gorda esa alfombra. Qué bonito. Todo completo. Esto es para la taza. Un huevo completo de baño. De baño. Cabellos. Qué lindo es. Qué bonito. Y miren las alfombras así, peluditas. Ay, qué rica. Esa alfombra peludita. Están en 200 pesos. Los pies ahí se deben sentir. Hay diferentes tipos de diseños que hay también. Qué bonito. Vamos a ver. Ya está parte. Esta es la sección de hogar. Qué locura. O sea, que todo es monstruo. Qué imitación, ¿no? Por eso no hay cosas de mocha. Pero sí son buenas imitaciones. Esto es pintura, ¿no? Déjenme lo dicho ustedes abajo. De todo tipo. Ubíquenme en tiempo y en espacio. Sí, esto. Ferretería, ajá. Aquí están las brochas. En 40 pesos. Mira cómo hay cinta todo. La cinta. Ay, mi madre. Hay de todo ahí de ferretería. De todo. Yo estoy asombrada con todo lo que uno puede encontrar. Yo estoy hasta perdida. Aquí hay 120. Aquí uno pasa trabajo a veces hasta para encontrar un pedazo de... Qué cantidad de cosas, Dios mío. Presíntale. Y ahí, miren. Yo tengo una huella en la cameta nueva en mi casa. Hasta donde llega la cantidad de pasillos que hay. Qué locura. Y por allá ya están como los muebles y esas cosas. Madre mía. Manera de ver herramientas. Yo aquí estoy perdida, perdida. Miren esto. Miren esto. Ay, qué bonito, miren. Qué belleza. Puedes poner tu patio. Aquí están los tomas. Miren aquí. Aquí están como los cables. Ah, no. Estos son como extensiones. Las extensiones están en 55 pesos. Mira, Juan Daniel. Qué barato. Ah, ya. Esta es 90 pesos. Oye, para eso. Yo era todo el día. No, era 90 pesos. Y aquí hay otro tipo de extensiones. Esta parece que ya están enseñando. Ah, mira. Aquí están los. Esto cuesta. Para que ustedes vean la diferencia. Ahí no llega a 2 dólares. ¿Qué es? La misma y la 10. Ah, esto es lo que va. Para poner las lámparas, ¿no? Los sockets. Ajá, los sockets. 200 pesos. Todo está súper económico, caballera. Oye, ¿y qué es eso del perinito? Súper económico. Wow. Qué cantidad de cosas. Yo todavía no me creo la cantidad de cosas que puede haber. Ay, miren los ventiladores. Ah, miren los ventiladores. Mira los ventiladores. Aquí. ¿Cuánto cuesta un ventilador? Ventiladores de pared, de piso. ¿Esto de piso cuesta? 2.450 pesos. Miren esto. Ventiladores chiquiticos. Estos cuestan 720 pesos. Esta parece que es barato. Estos sí son de pared. Estos cuestan 1.250. Mira, ¿y este? ¿Este cuánto es? No, y el que es 1.000. Ese es 1.370. Ah, mira, 1.370. Mira, para eso. El que está en la casa es así. Para que ustedes tengan idea de la diferencia de precio. Los ventiladores aquí actualmente. Un ventilador como ese que ya está enseñando. Le cuesta unos 20 y pico de dólares. Ahora mismo aquí un ventilador de esos que cuesta casi 100 dólares. Como lo escuchan casi 100 dólares. Un ventilador y va a colmo. Con los problemas de corriente le casi ni lo vas a usar. ¿Entonces saben lo que es la tasa de cantidad de dinero? En un ventilador. Y para un cubano que reunir ese dinero con un trabajo normal es casi que imposible. Pero es lo que no es fácil. Miren este. 1.520 este. Miren ese que bueno está. Ah, miren. Aquí también hay hornillas en 6.030. Pero son bastante buenas las hornillas. Vaya, aquí hay pares coger. Y hablar de todo ese tipo de cosas. Dios. Un fogón lo mínimo que te puede cortar son 300 dólares. Este super ventilador en 6.790 pesos dominicanos. Y por supuesto aquí hay más hornillas. Esta es una sola. Esta es de 2.740. Esas son super baratas. Por aquí hay. Ay, miren estos espejos. Miren estos espejos. 2.000. ¿Qué es eso? 2.235. Hablando de espejos. Yo soy super fanática de los espejos. Bueno, creo que a mucha gente nos gustan los espejos para decorar y todo esto. Y yo, una de mis cosas, una de las cosas que yo quiero en un día cuando tengo una casa. propia es tener un espejo así bien grande, bien grande. Que yo pueda ir mirando en mi ropa, mi pelo, no sé qué. El único espejo que yo tengo es ese que ustedes ven ahí. Ese que está ahí. Y ese espejo con la comodita y todo esto como tal. Antes, antes, estoy hablando de hace unos cuantos años. Eso que está ahí costó casi 200 dólares. Fueron ciento y pico de dólares. Imagínense ustedes que eso ahora sería muchísimo más caro. Y el precio que tiene el dólar en Cuba es una locura. Porque ahora mismo el dólar está a 320 y pico de pesos por ahí. Así que imagínense ustedes, un espejo de esos sería mínimo unos 30 mil pesos cubanos. Imagínense una persona que cobre un salario de 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Reunir para comprarse un espejo en 30 mil pesos. No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno. 5. 2.180. Qué bellos estos espejos. 6 mil. Qué lindas las espejas. Las apuestas muelen y grandes. Ay, por aquí está para la gente que le gusta la música. Que a los dominicanos me he dado cuenta que les encanta la música. Como las cubanas. Aquí hay unas bocinas. Estas en 1.100. Miren estas. Estas dos bocinotas. 41 mil pesos. De clase equipo. Son caras porque están grandísimas. Y por aquí hay todo tipo de bocinas. Es todo un pasillo de bocinas. Miren esto. Desde más chiquitas. Las únicas bocinas que tengo son unas para comprar para el computador. Este creo que es un ventilador portátil. 1.045. Sí, creo que sí. Son ventiladores. Sí, me parece que sí. Que son esos. Este tipo de ventiladores. Y miren aquí ya están como las bocinas más grandes. Mira, neverita. Esta excepción aquí es de nevera. Estas traen el... Para echar refresco agua. Algo así. 935. Qué chulería. Estas 935. Estas 935. Todo está súper económico. Súper económico. Dios mío. De verdad que los chinos. Se pasan. Yo no sabía que se hiciera eso de los chinos. Ay, son... Mira aquí. Las válvulas. Esto es para la taza. Esto cuesta... No le veo el precio. Ah, espérate. Este sí lo tiene. Esto cuesta 585 pesos dominicanos. Y por aquí están las duchas. 255 pesos. Madre mía. Caja fuerte. Ya está en 4,058. Eso es normal que sea un poquito más caro, ¿no? Ay, miren. Las arcancillas. Los puerquitos. Cuestan. 40 pesos. 100 pesos. 40 pesos nada más. Ah, pero hay que ir más arcancillas. Dios mío. Yo estoy aquí caminando como una loca. Miren este. Un gabetero. No sé si será de venta o... Imagino que sí. Oh, miren esto. Para cocinar. Para preparar. Ay. Uy, miren. Para mi gente de Cuba. Ay, qué lindo. A ver a ver caldero. Me encanta. Yo no sé cocinar. Odio la cocina, pero me encantan las cazuelas. Miren esto. 2,230. Pero esta es grandísima y se ve súper buena. A mí se me gusta cocinar. Esto es para los bartenders. 350 pesos nada más. Y por acá están... Miren las ollas. Hoyas. No sé si acá ahora... Arrocera o algo así. Me imagino que hay aquí. Están bandejas. Las bandejas. Miren esa impresión. Qué buena se ve. 5,500 pesos. Sí, están buen precios. Esto es inmenso. Inmenso. Que de todo, ¿verdad? Por acá está la sección de escobas. Escobas. Miren esto. De todo tipo. Voy a ver cuánto cuesta una escoba. 205 pesos dominicanos cuesta una escoba. Y aquí están... Aquí una escoba te cuesta más de 7 dólares. Miren. Ajá, por supuesto. Los recogedores. Díganme en los comentarios si ustedes por primera compran las cosas de hogar. En esa tienda de los chinos. 360 pesos. Ah, miren. Aquí están los cestos de basura. Ahí está. 475 pesos. Aquí están... Estos son paños. Ah, no. Forro. Estos son forro. Forro. Forro de cojines. Pensé que eran paños de cocina. Forro para los cojines. ¿Qué? Forro de cojines. Ah, miren. Estos son los cestos. Será el cesto. Estos son los cestos para la ropa. Mira. Cestos para la ropa. Esto cuesta 400, 420. ¿Y esto cuánto me hizo? Eso es para organizar. Madre mía, qué cantidad de cosas. Me da ganas de llorar. Exacto. ¿A quién me está llamando? Un ANSES. Ahí estamos. Ah, mira aquí. Hay cubos. Los cubos cuestan. 465. Ahora me da curiosidad. En República Dominicana limpian como en Cuba. Echan agua. Pensaba. Carrapeas. Madre mía, qué cantidad de cosas. Limpian como en... Mira los snoggers. 835. ¿Aquí hay? ¿Qué peso? Palanganonas. ¿Qué es el tamaño? Palanganas. Esta cuesta 640 pesos. Y son grandísimas. Yo no sé si en el video se logra ver lo grandes que son. Pero son inmensas. Miren esto. Palanganas tan grandes. ¿Para qué se usan? Y por aquí están las piscinas inflables para los niños. Esto es como un... Es como un sofá o algo así. Qué bello está esto. Ah, miren los colchones inflables. Los colchones inflables están en 1950 pesos estos. Ay, miren arriba. Mira, eso es para los hunters, ¿no? Y yo ese tipo todo. Qué pila de cosas. Miren qué linda está sextica. En 510 pesos. Con formita de corazón. No, la verdad es que tiene todo ahí para el hogar. Ay, hay demasiadas cosas. Qué chulo eso. Yo estoy tratando de procesar todo eso. Todas esas macetitas. Qué lindo. Todo lo que estoy viendo. Esa es con forma de guaquita. Qué chulería. Esto es para... Tiene ese perrito. Para adornar. Esto son las cestas. Esto es para las plantas. Madre mía. Ah, miren. Aquí se limpia con este tipo de... O sea, nosotros ahí en Cuba limpiamos con frazadas. Y estas son las fregonas de aquí de República Dominicana. Y son buenísimas. Yo he visto a todas las personas hasta el momento limpiar con esto. Y cuesta solamente 265 pesos. O sea, es todo completo. Ahí en Cuba una frazada puede costar hasta más que esto. Y es solamente la frazada sin el saldo. Y esto es todo un fregador. Ah, mira. Elisa me respondió la duda que tenía. Sobre cómo limpiar. Y ahí está Juan Daniel viendo los yales y los candados. Ay, madre. Ah, esto es para colgar las toallas en el baño. 365. No, es que de verdad esto. Ah, qué bonito eso. Miren, para el jabón. Todo eso. Las jaboneras esas. Jabón líquido, por supuesto. Esponjas. Esto es para bañarse. Las esponjas para bañarse. Las cortinas. 240 pesos dominicanos. Y salir bien limpio. Miren, aquí hay un espejo. 50 pesos el espejo. Miren todo lo que hay. Dios mío. Yo estoy como loco. Es abrumador para uno que no está acostumbrado. Eso puede resultar abrumador. Aquí más o menos le estoy mostrando los precios de las cosas que estoy viendo. Yo soy de limpieza. Esto es suavizante de tela. Esto es... Espérame a ver. Ay, esto es igual un... ¿Planquear algo? Jabón líquido, será. Debe ser. Ay, miren. Esto lo estábamos buscando. Ay, con eso fregamos aquí. Es detergente para fregar. Aquí cuando aparece, siempre lo compramos en la casa para fregar. Ahora mismo no hay. A ver. Este es 145 pesos. ¿Qué sale el precio? Yo creo que con este basta. Este es de 60. Súper buen precio. Y esto supongo que sea suavizante, será. Ah, no. Jabón líquido. Jabón líquido. No hay jabones. Aquí hay jabones. Miren esto, jabón. Como hay, mi gente. 75 pesos dominicanos jabón. Dios mío. Aquí hay más jabón para la ropa, para lavar. Yo ahorita uso ese doff. ¿El jabón doff? Doff verde. Para mis manitos alérgicas. Dios mío. Aquí tienen puesto música. Me voy a alejar para evitar el copyright. Ay, miren. Papel sanitario. Independiente cuesta 25 pesos. ¿Qué rollo? Miren esto. ¿Qué cantidad de papel? Hay más grande, más pequeño. Miren esto. Qué grandísimo. Yo estoy vaya sorprendida con todo esto. Y para esta parte. Aquí están. Espérense, porque ya yo estoy. Ah, miren. Ay, qué cortes son termos. Los termos. Este, 310 pesos. Este video, yo creo que no lo voy ni a editar. Va a salir así completamente. Porque es tanto contenido y tanta cosa que estoy procesando. Que yo creo que no voy ni a poder editarlo. Miren esto. Ah, y aquí arriba están, por supuesto, los carteles. Donde dice el pasillo. ¿Qué vas a encontrar en el pasillo? Wow. Miren. Ay, qué bonitas esas maletas. Maletas. Con el trabajo que nosotros estábamos pasando en Cuba para conseguir unas maletas. Miren esto. Ah, miren, salva todo. Quisiera ver el precio. Qué chula. Con los más ricos en este pasillo. Ay, de Mickey Mouse. Bien. Soy fanática de Disney. Mira, esta cuesta. 5,440 pesos. No importa si ya tenga 28 años. Eso no importa. Y por acá. Miren esto. Miren esa bolsa. Una bolsa Louis Vuitton. Esto no tiene precio aquí. No tiene el precio. No lo veo. Es que como ando con... A la mano tengo el detergente. Milvenga. Qué barato. Ya ustedes saben. Las que quieran. Pueden venir a los chinos y comprarse su mejor bolso Louis Vuitton. Aquí hay. Esta es la parte de ropa. Pantalones. De mezclilla. Ya a ver cuánto puede costar un pantalón de mezclilla. Este cuesta mil pesos dominicanos. Muy buen precio. Dios mío. A ver, a ver, bolsos. Miren esto. Miren esto. Qué cantidad de carteras hay aquí. Esto es para deleitarse. Esta cuesta 935 pesos. Nada más. El gusto que uno se da ahí. 935. Ay, me impresa paradita. Miren esto. Qué belleza de carteras hay aquí. Dios mío. Yo quiero que ustedes vean esto. Están bellas. Qué belleza de carteras. Yo soy más de mochila que de cartera, pero están hermosas. Yo igual. Muy bonitas. Y miren esto. Tiene otra cosa que en Cuba no hay. Monederos. Pero miren la cantidad que hay. Miren la cantidad que hay. Si yo les enseñara mi monederos. Esto es una locura. Esta es la sección de cumpleaños. Los globos. Wow. Esto cuesta 90 pesos. 4 velitas esas de las que. Yo que llegué ayer mismo a los 10 mil. Aquí es como ropa. Toda esta es ropa. Que no me voy a detener en la ropa. Porque si no, ustedes saben. Y esto, miren esto. Los juguetes. Pero aquí es demasiado cara. Qué cantidad de carteras. Qué caballero. Qué dolor me da esto. De verdad. Porque en Cuba no hay juguete. Dios mío. Exacto. En Cuba no hay juguete. ¿Por qué ustedes creen que yo digo tanto que lo de para? Para ir aquí. Iluminación. Me imaginas no poder comprarla tú mismo ni un juguete. Y lo que más me gusta es que las banderas de RD están en todos lados. Lo mismo que yo decía. Fenomenal. Sobre las banderas. Y me dijeron que adelante hay drones. Aquí por supuesto hay confituras. Hay también cosas de comer. Ustedes se pensaban que no. Pero aquí es de todo. De todo. Y miren. Aquí están los drones. Pero hay adiós. Qué rico poder comprar un drone. Y grabar cinco dólares. Lindo. Paisaje. ¿Cuánto cuesta? Cuarenta y cinco. ¿Y este? Ah, este está más duro. Ya. Cincuenta. Año. Ay, mi madre. Seguimos. Seguimos si paramos no. Miren aquí. Cosas de moto. Aquí está todo. ¿Qué no se encuentra ahí? Sería la pregunta yo creo. Esos son los guagales para los perros para viajar. Déjenme ver. Cosas súper necesarias para mí el día que estén en nuestro país. Porque obviamente voy a tener un camino y me lo voy a llevar a todas partes. Cuestan. Cinco mil novecientos noventa y cinco pesos cuestan esto. Y aquí está. Está la parte de la cita. Están súper baratos. El pasillo de los perros. Mejor dicho, para las mascotas. Yo sé que se me van a quedar cosas por mostrar, pero solo me quedan tres minutos. En la cámara y no voy a poder grabar todo el lugar. Este es inmenso. Hay demasiados. Es muy grande. Es demasiado grande. Demasiado. Ay, madre. Esto es una locura. Se vuelve loco. Es una locura. De verdad que sí. Yo odio la vida porque en Cuba existieron todas estas cosas. Miren aquí cuadros. Cuadros, marcos. Lo tipo de cosas para decorar. Mira esto que chulo para pintar. Un caballete. Aquí hay más estos. Esto es un cabetero. Estos son cabeteritos chiquitos. Todas estas cosas de organización meca. Más espejos. El lindo de esos redondos. Ay, qué belleza los espejos. Me encantan los espejos. Me quedan dos minutos. Estoy vigilando los minutos. Aquí hay otra sección de espejos. Ay, qué chulo. Los espejos. Elisa es como yo. Para ti que los espejos. 1115. Con la manzanita. Dios mío. Yo creo que voy a tener que despedir el video ya. Ay, miren. Un reloj. Qué chulo eso con esas girafas. Eso es nada más. Bueno, un cuarto infantil. Dios mío. Yo creo que en este video es de donde más van a escuchar el... Y es Dios mío. Y pues bueno, mi gente. Yo creo que ya voy a despedir el video porque esto es muy grande y no voy a poder mostrar todo lo que hay. Y ya me queda poca batería. Porque hemos caminado muchísimo. Así que nada. Los quiero un montón y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima aventura por República Dominicana. ¿Qué les puedo decir? Primero, que no sabía que existían los chinos en República Dominicana. Yo siempre había escuchado de los chinos en España. Mi abuela vivió en España un tiempo y bueno, por eso hacía algunas cosas sobre España. Pero no tenía ni idea que existían estos establecimientos de chinos en República Dominicana. Ni en América Latina en general. No tenía ni la menor idea de esto. Porque evidentemente aquí en Cuba no existe. Aquí en Cuba lo único que existe es el barrio de Chino en La Habana y hasta ahí. De Chino, más nada. Entonces, pues esto me llama la atención porque no lo sabía. Y tengo entendido que en este tipo de establecimientos se encuentran cosas mucho más baratas. Imitaciones de marcas famosas y todo esto. Muy buenas imitaciones. Y que por lo general en lugares así es donde se compran para traer mercancía a Cuba y revenderla. Entonces, como les pregunté durante el video, pero bueno, por si no se me escucha bien, aquí lo repito. Déjenme dicho en los comentarios si ustedes compran cosas en los chinos. Ustedes decoran y amueblan su casa con cosas de los chinos o compran en otros lugares a mejores precios o allí es más barato. Déjenme lo dicho en los comentarios. Háblenme de esto porque es algo de lo que no tengo conocimiento. Ya lo explico. No tenía ni idea. Entonces, nada. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejarme su like si es que les gustó mi reacción ahí a esta novedad de los chinos en República Dominicana. Déjenme, ya dije, déjenme su like, no sé qué más. Déjenme nada, más nada. Ya, un like, un comentario. Compartan con cualquier persona que piensen que les pueda gustar. Si no estás suscrito, pues déjame también tu suscripción que es completamente gratis. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayudarías muchísimo. Nos vemos en el próximo video que será más temprano que tarde. Se los prometo. Besos y gracias a los miles hacia donde quiera que estoy. Chao. Chao.